Atención, Laconga y Daniel Penisi acaban de sacar un nuevo feat Una nueva canción que se llama Por Segunda Vez Vamos a estar viendo, analizando las voces, viendo la canción a ver qué onda también Laconga nunca nos decepciona y Nahuel Penisi menos Porque tiene una prolijidad y tiene una forma Bueno, ya vamos a ver, ya nos vamos a adentrar en eso a lo largo del video Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos Si te gustan este tipo de videos, podés suscribirte a este canal, chicos Que estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores Me estoy por desmayar Obviamente, dejen el like a este video y abajo me pueden dejar alguna recomendación Para un próximo video A ver, ¿con qué nos encontramos? Por Segunda Vez, Laconga, Nahuel Penisi Ok, Nahuel tiene un virtuosismo excelente Tiene una profundidad muy bonita y muy dulce Siento que tiene que ver con su musicalidad Que es con la construcción musical que tiene cada uno desde chiquito Como con lo cultural, pero lo cultural más cercano Tiene un manejo muy preciso de la altura, del sonido y de la musculatura Pero vamos a seguir escuchando y después voy a desarrollar un poquito de eso también, de la musicalidad Ok Ok En el caso de Diego nos encontramos con una voz mucho más rota Una voz con muchísimo más escape de aire Tiene mucha textura Tiene esto de no hacer el contacto perfecto de los pliegues Y dejar como ese aire que se escape Sobre todo en los graves Que es donde más precisión hay que tener para que haya un buen funcionamiento de las cuerdas Y le da ese color hermoso que tiene la voz aireada Y las voces rotitas Esas alturas lo acordado ya es irre... ¿Ves? Ahí como se rojo mucho mejor Y... Esas alturas lo acordado ya es irre... Porque se agarra el tuan Mucho contraste también, ¿eh? Del... De ahí hay muchísimo contraste Bueno, y él, a ver Tiene la capacidad de irse a esos agudos Pero sin la necesidad de hacer tanto tuan O un sonido tan estridente Es mucho más orgánico A eso es a lo que voy Tiene mucha más relación Su parte más grave Su parte media Con su parte aguda Pero por esto mismo también Él tiene mucho mejor Una mejor relación con su aparato fonador Que muchas personas Pero porque también su descubrimiento musical Su descubrimiento vocal en realidad es diferente al del resto, ¿entendés? Es mucho mejor A ver, no está condicionado ni atado por otras situaciones La música y el conocimiento vocal es muy gráfico también Entonces la construcción va a ser diferente siempre De qué es cantar bien De cómo es cantar bien Y lindo Son dos cosas distintas No me culpes ahora Si no pongo de mi parte Cantá Como quisiera que vuelvas Como quisiera robarte otro beso Pero juramos callar Y nunca más Hablar de eso Bueno Muchas veces se suele hacer esto De irse abajo Y querer resolver la potencia Con empujar el sonido ¿Entendés? Como mandar mucho aire Es como Como mandar mucho aire Empujar Es mandar aire por demás Entonces las cuerdas Imaginate que hay como una saturación Pero claro Cuando vos bajás Es más complicado O lleva otro tipo de esfuerzo O de colocación en realidad Poder hacer volumen Y tener potencia Con los graves Juega mucho más la proximidad del micrófono No es como que yo haga Acá 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 me tengo que matar Para que se logre Ese Ese cuerpo Que yo quiero generar Tengo que meterme acá ¿Entendés? Y no me cuesta mucho No me cuesta nada en realidad Pero el cuarteto tiene esto El cuarteto tiene esto De que es muy arriba Todo el tiempo Y cuando vos haces algo grave Automáticamente La ninja va a querer subir Y se va a querer trabar arriba Te queda así Entonces Es re difícil Es re difícil Cuando estás cebado Es como que tenés que ir Por dos lugares distintos O sea Tenés que partir el cerebro Tenés que partir el cerebro En la parte más técnica Y más fría Y toda la otra cosa Que sabemos del cuarteto Que es Estar arriba todo el tiempo De energía Pero que la energía No condicione la colocación Bueno, dije un montón Perdón Daría mi vida Porque exista algún después Y enamorarte Por segunda vez También tengo que decir algo Por segunda vez Que Diego tiene una voz Absolutamente especial Para el cuarteto O sea Tengo que decir Que es el tipo de voz Que se espera en el cuarteto Es el tipo de voz Que se necesita En el cuarteto Esa voz como gastadita Como Esa voz con color Con textura Ese quiebre que hay Que se siente Es hermoso Y la voz más limpia Del planeta Tierra Pero Los dos juntos Quedan muy bien Dale Muchas veces Se sobre afina Queda un poquitito Más arriba De la noche Pero Pero Tanto Así A estas alturas Lo acordado Ya Es irrelevante El vibrato De una abuel Chicos Tú me enseñas Si Amo el growl Amo el growl Eso que le manda Es espectacular Le da una energía Y un contraste con la abuel Que es espectacular Pero Nadie Me enseñó A olvidarte No me culpes Ahora Si No Pongo De Mi parte Como Quisiera Que vuelva Como Quisiera Un beso Pero Acordamos Callar Y Nunca Más Hablar De Eso Daría Mi Vida Porque Existe Algún Después Y Enamorarte Por Segunda Vez Bueno mi gente Necesito Fíjate las diferencias De estas dos voces Son dos voces Que son el Jingle Cham Una voz Absolutamente limpia Con un contacto De las cuerdas vocales Preciso Maravilloso Y otra voz Mucho más abierta Con mucho escape De aire Que le manda growl Y que así Todos juntas Quedan re bien Y más en las armonías Y que las armonías Las hagan a huel Porque con esa voz limpia Y tan orgánica Una nota riga De la que está haciendo De él Salla una tercera Una quinta Le va a quedar increíble Como le quedó recién Vamos 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 Como quisiera Que vuelvas Como quisiera Robarte otro beso Pero acordamos Callar Y nunca más Hablar de eso Que no puede ser tan agudo Nahuel No puede ser tan agudo Ay ese Ay ese Me da vértigo Cada vez que se tira A esa nota No puede ser tan agudo Daría mi vida Porque exista algún después Está como muy muy No puede ser tan agudo Daría mi vida Porque exista algún después Y enamorarte ¿Ves el control Diferente que tiene Abuel? O sea ¿Se dan cuenta la diferencia? Dos manejos Completamente distintos Diferente que tiene Abuelo Y enamorarte Por segunda vez La voz que tiene este pibe Por favor Gracias a la conga Gracias Villamaría Y la conga es lo más La conga es increíble Y amo los feats que hacen Se mandan unos feats espectaculares Que no los espero Como pasó hace poco Con David Bisbal Entendés Que de como Que de rechan Y ojo que no tienen Tantas diferencias Las voces del folclore Con las voces del cuarteto Ojo con eso Mi chiquis Gracias por haber llegado A este momento del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Estamos a punto de llegar A los 100 mil suscriptores Así que si me ayudan con eso Sería un golazo Acá abajo me pueden dejar En los comentarios Alguna recomendación Para un próximo video Y ahora si Nos vemos en el próximo video Besos ¡Suscríbete al canal!